Hola familia, buenos días y como ayer escuchamos esa voz interior, hoy los maestros del karma, especialmente el maestro San Germán, nos invita a conectarnos con esos procesos de vidas anteriores que son necesarios reconocer, evaluar y observar para sanar y trascender. Generalmente las situaciones difíciles y conflictivas que vivimos en un presente corresponden a situaciones del pasado, de vidas pasadas, inclusive muy antiguas que no fueron resueltas. Entonces vamos a preguntar a esa voz interior, cuáles de nuestros procesos en esta existencia y en este presente están asociados a vidas pasadas, para conocerlos, para sanarlas y para disponernos a trascenderlas en gracia de alivio para avanzar en nuestro proceso de crecimiento personal. Feliz y amoroso día para todos y todas. ¡Chao!